Hola que tal gente youtubera, hoy les traigo nuevas novedades en Luis Recomienda Nivel Dios Es más que sí, vayamos a ello y se merecen unos saluditos Un saludo para Rayeros Y un saludo final hasta España para Toy Chica Gamer Eso era todo lo que quería mostrar Eso es todo lo que quería mostrar Si les gustó el video recuerden darle like, compartanlo y suscríbanse si son nuevos Si son nuevos que están viendo este video suscríbanse, créanme No se van a arrepentir En fin Hasta aquí se despide DJ Pro Gaming Youtube Y nos vemos Hasta la próxima